En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se encarnó para salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola, un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, después la rendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo, pero al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros quienes entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿No has leído nunca en las escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de tenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Pidámosle al Señor, en estos días de cuaresma, que sepamos reconocer a su enviado Jesucristo, y por sobre todo, respetar al Hijo. En la plenitud de los tiempos, hemos recibido ya no a mensajeros, sino al propio Hijo de Dios, que se hizo carne entre nosotros. ¿Cómo podemos respetar a Jesús hoy día? ¿Cómo se traduce en tu propia vida, en el seno de tu familia? ¿Cómo se respeta a Dios en la sociedad? ¿Qué significa respetar a Dios en la iglesia, y en el mundo en el que estamos insertos? Una palabra que parece pasada de moda. Pidámosle al propio Cristo Jesús, en este día viernes, que podamos nosotros seguirlo con fidelidad, entregarnos a Él en respuesta a lo que merece, el respeto ejemplar que significa haberse ofrecido y dar la vida por nuestra salvación. que de la mano de este día viernes de cuaresma, nosotros podamos meditar profundamente en preparar para Cristo la ofrenda agradable de nuestra sumisión, el admirable ejemplo que nos ofrece en respuesta al respeto que merece su entrega. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Gracias!